Los alcaldes de Hamburgo, Amberes y Rotterdam, los tres puertos europeos más importantes, visitaron al presidente y en la cita se firmó un acuerdo de apoyo portuario para combatir al narcotráfico. El gobierno pagó con bonos 156 millones de dólares, que debía a siete prefecturas, y prometió un segundo desembolso la semana entrante, de 16 millones para otras cuatro. El segundo intento para designar al presidente de la Corte de Justicia fracasó, y hay discrepancias para que Iván Saquizela sea prorrogado en funciones. El Ministerio de Educación reconoce que 440 mil estudiantes no pudieron conectarse a clases virtuales del 9 al 30 de enero, y tendrán que tomar clases de refuerzo. En las cárceles de Ibarra y Manaví fueron hallados durante nuevos operativos decenas de electrodomésticos. El gobierno analiza suprimir 19 entidades públicas como parte de un plan de reducción de gastos para ahorrar 68 millones de dólares al año. Los conductores que tengan licencias caducadas, pueden seguir manejando siempre y cuando lleven el turno para la renovación, debido a la falta de material para obtener un nuevo documento. Una grave sequía limita el abastecimiento de agua para 6 millones de personas en la región de Cataluña, incluida Barcelona, que fue declarada en emergencia. Televistazo Estelar, con Juan Carlos Aizprúa. Bienvenidos a Televistazo Estelar en este jueves 1 de febrero. Los alcaldes de los tres puertos más importantes de Europa, Rotterdam, Amberes y Hamburgo, se reunieron con el presidente de la República, Daniel Novoa, para respaldarlo en la lucha contra el narcoterrorismo. Firmaron un memorando para el intercambio de información y tecnología entre las aduanas. Patricio Díaz, con los anuncios. Tres alcaldes de los tres puertos más importantes de Europa estuvieron hoy en Carondelet. Llegaron para reunirse con el presidente Novoa. Los alcaldes de Amberes, Rotterdam y Hamburgo forman parte de una delegación técnica de seguridad portuaria, porque en sus ciudades se realiza el 80% de exportaciones e importaciones europeas. En la cita, el administrador de la Autoridad Portuaria de Bélgica firmó un memorando de entendimiento para intercambiar información y tecnología con el servicio de aduanas del Ecuador. El objetivo es evitar que el intercambio comercial se contamine con el tráfico de drogas. Intercambiar información, como ya mencioné, es simplemente el inicio. Posteriormente hay varias etapas y siempre es bueno poder contar con aduanas que de pronto están un poco más avanzados en conocimiento, en tecnología y poder aportar o también poder aprender de ellos. En la cita, el presidente de la República informó a los alcaldes y embajadores de Alemania, Bélgica y Países Bajos sobre la lucha emprendida contra el narcoterrorismo y la importancia que tiene Europa para Ecuador. La Comunidad Europea juega un rol primordial en el comercio, asimismo como intercambio cultural y esperamos también en tema de acciones de defensa conjunta. Los alcaldes resaltaron la forma en que Ecuador decidió enfrentar al crimen organizado y el narcoterrorismo y confirmaron al presidente su respaldo en esos esfuerzos. No vamos a darle la espalda a la gente de Ecuador, al país. Al contrario, es momento de estar aquí. Confiamos en ustedes y ofrecemos nuestras manos de amistad para decirles que sus problemas son nuestros problemas. El consumo de la droga es en Europa. Pero también anunciaron apoyo en el tema migratorio y hasta en oportunidades educativas y laborales. Un gran potencial de intercambio de estudiantes porque hay falta de fuerza de trabajo en los países europeos y hay mucha gente talentosa joven en su país. Los alcaldes tendrán además reuniones con el sector industrial y comercial del Ecuador. La presidencia reduce la deuda con las prefecturas. Ya pagó una parte que consta en un acuerdo previo. Transfirió bonos que los gobiernos provinciales deberán hacer efectivos. Francisco Garcés con la explicación. El gobierno transfirió 156 millones de dólares para pagar parte de su deuda con las prefecturas. Lo hizo con bonos que en su mayor parte sirvieron para cruzar deudas pendientes con el Banco de Desarrollo del Estado. Del dinero transferido, 105 millones fueron al Bede y 50 millones fueron a 17 prefecturas. Hay la voluntad política de reconocer la deuda y resolverla. Y también la predisposición de las prefecturas en estos momentos con tanta falta de liquidez de acogerse a esta propuesta creativa de bonos. Empezamos un proceso de negociación para solicitar que las deudas que mantenemos con esos proveedores por anticipo de contratos, por pago de planillas, por prestación de servicios, nos puedan recibir en bonos. El Ministerio de Finanzas anunció que la próxima semana habrá un segundo desembolso, también en bonos de 16 millones de dólares para otras cuatro prefecturas. Según el gobierno, las transacciones mejorarán la liquidez de las prefecturas que volverán a recibir créditos del Banco de Desarrollo. Y así en marzo podrán financiar nuevos proyectos viales. La iliquidez que aqueja a los gobiernos provinciales ocasionó que Bolívar, Carchi, El Oro, Loja, Manaví, Orellana y Santelena no hayan podido pagar sueldos de enero. Por eso el Congope pide al régimen pagar 65 millones de dólares del rubro de equidad territorial de diciembre y enero. La crisis que tiene el gobierno central para enfrentar sus obligaciones las tenemos también las prefecturas. Y esa es nuestra angustia, que empiece a paralizarse el país, que esta recesión económica empiece a calar y sea mucho más difícil levantarnos económicamente. Con el pago, la deuda con las prefecturas se reduce a 484 millones de dólares que el gobierno saldara si supera sus problemas de liquidez. Las prefecturas siguen estudiando la propuesta del régimen para que otra parte de esa deuda sea pagada en bienes de inmobiliar. Y el gobierno analiza el futuro de 19 entidades del Ejecutivo en las que los sueldos suman 68 millones de dólares cada año. Para aminorar el costo de la desvinculación de servidores públicos, el Ministerio del Trabajo ya estudia alternativas. Luisa María Heredia con el informe. Un mes después del anuncio, el gobierno de Daniel Novoa eliminó la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Los ministerios del Interior y Defensa asumieron desde este jueves sus atribuciones y competencias. La supresión forma parte de un plan de reducción del gasto público cuya primera etapa consistió en la optimización de entidades de la función ejecutiva, logrando un ahorro, según el Ministerio de Trabajo, de 5 millones de dólares con el término de los contratos ocasionales que estaban vigentes hasta diciembre del año pasado. En la segunda etapa, que ya está en marcha, la idea es absorber o fusionar 19 de las 118 entidades del Ejecutivo. En cabeza a la lista, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que tiene 759 empleados e implica un costo anual en salarios de 13,2 millones de dólares. Sigue la de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, con 589 trabajadores y un gasto en sueldos de 12 millones por año. Y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, en cuya nómina constan 413 colaboradores, que anualmente representan 7,4 millones de dólares. En total, en las 19 entidades hay 3.812 servidores públicos y el gasto corriente anual asciende a 68,9 millones. Para la desvinculación de personal, la cartera contempla dos vías. Hacer cumplir el decreto que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República y revisar las contrataciones colectivas que fueron inscritas sin contar con los informes que se requieren del Ministerio de Economía. Actualmente se evalúa caso por caso para contar cuántos serán y luego identificar cómo conseguir los fondos necesarios. Como una tercera parte del plan, el Ejecutivo también prevé reducir el tamaño de las entidades de los sectores estratégicos, como las Corporaciones Nacionales de Telecomunicación, CNT, la Eléctrica del Ecuador, CELEC, la de Electricidad, CENEL y Petroecuador. Las cuatro suman 27.776 funcionarios y 786 millones de dólares anuales en salarios, de acuerdo a cifras de la cartera de finanzas. Crisis, la propuesta ciudadana. Organizaciones de la sociedad civil piden que la Asamblea Nacional dé paso al incremento del IVA como lo propuso el presidente Daniel Novoa. Si no lo hacen, advierten que la crisis se agudizaría y se pondrá en riesgo incluso a la dolarización. Francisco Garcés recogió los argumentos. Economistas, académicos y representantes de organizaciones de diferente índole coinciden en que la única salida para afrontar la crisis económica que enfrenta el país es que la Asamblea apruebe el proyecto del Ejecutivo para elevar del 12 al 15% el IVA, además de revisar el subsidio a los combustibles. Si no se toma esta medida, las consecuencias se verán a corto plazo. Aumenta el IVA en tres puntos, puede haber un efecto negativo en el consumo, pero el efecto negativo de no pagar a funcionarios públicos, a hogares pobres, a proveedores del Estado, va a ser muchísimo mayor y puede terminar contagiando, también como se ha anticipado, a otros sectores de la economía, incluyendo el propio sistema financiero. En caso de no asumir las medidas, la balanza de pago se romperá y el Estado dejará de pagar sus obligaciones, lo que abrirá la puerta a crear un sistema de pagos que no use el dólar como moneda, poniendo en riesgo la dolarización. Va a tratar de sacar algún tipo de instrumento financiero, una suerte de cuasimoneda, con la cual buscaría cumplir sus obligaciones. Serán bonos de corto plazo, pueden ser ecuadólares, puede ser cualquier tipo de instrumento que le sirva para satisfacer esas obligaciones que ya no los puede hacer con los dólares propios del sistema. El mismo riesgo identificaron en un comunicado a académicos y representantes de organizaciones civiles. Exhortan a la Asamblea Nacional y por ende a las fuerzas políticas que la conforman a aprobar el incremento del IVA del 12 al 15% y así generar de manera inmediata ingresos adicionales y estructurales a la caja fiscal, permitiendo garantizar la dolarización. El incremento del IVA debe ir acompañado, según dicen, de la reducción del gasto público y la revisión inmediata de los subsidios a los combustibles. Este momento exige unidad nacional, unidad nacional, para salvar la patria y salvar a la gente de la pobreza que se multiplicará ad infinitum. A la Asamblea le piden que no apruebe medidas que sean temporales, ya que para ellos eso no hará más que poner un parche en una crisis que requiere de medidas permanentes y estructurales. En el informe para segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado constan cuatro fuentes de ingresos adicionales para el Estado. Sin embargo, no todas son coherentes con las disposiciones constitucionales ni tampoco tienen respaldo político. Pero ¿cuánto se aspira a recaudar? Lenin Artida tiene un informe. Aprobado el informe para segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica, las propuestas quedaron configuradas en el siguiente orden. Primero, la Asamblea crea una contribución temporal de seguridad. La base imponible serán las utilidades del ejercicio fiscal 2022. La tarifa de la contribución que se plantea es del 3.25%. Se cobrará por una sola vez y se calcula su impacto en 325.6 millones de dólares. Esa fue una iniciativa del Partido Social Cristiano y el Correísmo no la mira con agrado. Aquí hay dos problemas. Primero, que la contribución es retroactiva porque se refiere a las utilidades del 2022 y el artículo 300 de la Constitución señala que el régimen tributario por principio no es aplicable hacia atrás. El otro problema es que en la Asamblea hay quienes se aferran al artículo 120 que señala que los legisladores pueden crear, modificar o suprimir impuestos mediante ley, pero se olvidan del 135 que dispone que sólo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Pese a ello, el informe propone una segunda contribución temporal para los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. La base imponible son las utilidades del ejercicio fiscal 2023. Se establece un gravamen que va del 5% al 25%. Esta propuesta que proviene del Correísmo es evidentemente retroactiva y se plantea cobrarla por una sola vez. El impacto se calcula en 145.9 millones de dólares y al gobierno la idea no le disgusta. El proyecto también contempla que el impuesto a la salida de divisas será del 5%. Se propone una temporalidad permanente. El impacto de esa medida sería de 241.6 millones de dólares. Finalmente, el informe para segundo debate recoge la propuesta original del presidente, pero modulada. Se incrementa la tarifa del IVA al 15% para los años 2024, 2025 y 2026. Luego será del 13%. Su impacto en el 2024 sería de 1.071 millones de dólares. La intención del gobierno, sin embargo, no tiene el respaldo del Partido Social Cristiano ni del Bloque de Revolución Ciudadana. Mas eso no sería suficiente para evitar que entre en vigencia porque en el tablero de ajedrez de la política criolla la simulación como estrategia prima. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, confirmó la hoja de ruta del proyecto económico urgente en el Pleno. Cada punto, incluido el aumento del IVA, será votado de forma independiente, dijo. Veamos. Tal vez la gente lo conozca como el proyecto que propone incrementar el IVA. Pero, en realidad, hay otros tres puntos importantes en ese documento porque se han ido sumando propuestas de minoría de distintas tiendas políticas. La Revolución Ciudadana, por ejemplo, no quiere subir el IVA, sino poner un impuesto sobre las utilidades de los bancos. El Partido Social Cristiano tampoco quiere aumentar el IVA, sino una contribución especial para la seguridad. El debate y la votación del proyecto será el martes y para conciliar cada posición de cada tienda política, los legisladores tienen una estrategia. La votación va a ser con diferentes mociones, especificando en cada moción única y exclusivamente un tema de los tantos que tiene el proyecto de ley. Es decir, se votará por el IVA en una moción, se votará por permitirle al presidente modificar al ISD en otra moción, se votará por esa contribución especial de la banca en otra moción, y se votará por el tema del IVA en otra moción. Pero el proyecto sigue siendo uno solo, así que si, por ejemplo, el IVA no tiene mayoría, solo ese punto no podrá ser archivado. Porque si el informe de mayoría tiene consensos en cualquiera de las propuestas, es decir, hay 70 votos en cualquiera de estas propuestas individuales, ya no cabe el archivo, porque cabe que se resolvió algo dentro del informe de mayoría y pasaría a la presidencia el informe de mayoría. Ahí ya no cabe el archivo per se. Lo que pasaría es que el informe que la Asamblea apruebe tendría que ir, como manda la ley para revisión del presidente Novoa, y él podría objetarlo y devolverlo a la Asamblea con esa objeción. Y si él quiere intentar en su propuesta original, tiene el derecho a hacerlo, es decir, incorporar nuevamente el IVA, entonces llegará un veto parcial. Y la Asamblea entonces necesitaría las dos terceras partes, es decir, 92 votos para insistir en su postura. Pero 92 votos hoy no los tiene nadie. No los tiene nadie. Y entonces el proyecto económico urgente, el incremento del IVA, entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia clausuró la sesión sin elegir al nuevo presidente de ese organismo porque no hubo consenso. Ahora el debate se centra en quién asumirá las funciones en tanto se elige a la nueva autoridad. Fabiola Santano lo explica a continuación. No hubo humo blanco en la Corte Nacional de Justicia. El Pleno retomó la sesión del viernes anterior para elegir al nuevo presidente del organismo, pero fue clausurada a los tres minutos porque no hubo consensos en la votación. Lo expresó una de las postulantes, la jueza Daniela Camacho, al ser consultada por la presidenta subrogante Caterine Muñoz, quien dirigió la sesión. El consenso habíamos quedado entre la doctora Camacho y el doctor Saquicela. ¿Doctora Camacho, usted llegó a algún consenso? Gracias, en vista de que por el momento no existen condiciones para elegir al presidente de la Corte Nacional de Justicia, se ha agotado este punto y clausuró la sesión. Con esto la Corte podría quedar en acefalía luego del 5 de febrero, cuando concluirá el periodo de tres años para el que fue elegido Iván Saquicela. Saquicela se postuló para la reelección y obtuvo nueve votos y seis su contendiente Daniela Camacho, pero el mínimo para la presidencia son doce. Un problema para completar ese número es que de los veintiún jueces titulares aptos para votar, solo hay quince. Y de ellos cuatro terminarán sus funciones este sábado, pues el Consejo de la Judicatura prohibió que puedan prorrogarse. Con once que quedarán, no se podrá hacer otra elección durante al menos ocho meses. Ese es el tiempo que la Judicatura prevé elegir nuevos jueces nacionales. El debate en adelante se centrará en quién asumirá temporalmente las funciones en la presidencia. Iván Saquicela, actual titular, hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado que este jueves fue respondida. Por excepción, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, servidor de la función judicial sujeto a un periodo fijo, podrá desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado a fin de garantizar la representación institucional correspondiente. Sin embargo, la jueza Daniela Camacho dijo que el Pleno de la Corte decidirá sobre la prórroga. El Pleno de la Corte resuelve la oscuridad de la ley. Las consultas al procurador son en administración pública. Iván Saquicela no quiso pronunciarse públicamente. Las protestas de granjeros europeos suben de tono. Esta mañana colocaron barricadas y quemaron objetos en las inmediaciones de la sede de la Eurocámara que está ubicada en Bruselas en medio de la cumbre que reúne a jefes de Estado y otros representantes de ese bloque. Los reclamos contra políticas ambientales, económicas y también comerciales se extienden por una docena de países. Acamparon durante la noche y a primera hora activaron la protesta en una concentración de centenares de agricultores belgas y los que llegaron de otros países con 1.500 tractores. Los alrededores del Parlamento Europeo fueron tomados por granjeros que trasladaron sus vehículos hasta el sitio tal como lo han hecho en otros lugares donde han cerrado carreteras y bloqueado el acceso a puertos. En Bruselas prendieron fuego a barricadas con maderas y llantas obligando a la policía antidisturbios a intervenir para evitar una escalada de violencia. Los agricultores europeos aumentan así la presión sobre los líderes políticos para que den marcha atrás en una serie de alineamientos ambientales, económicos y comerciales. Demandan la paralización de negociaciones de acuerdos por ejemplo con Mercosur. Rechazan la importación de productos agrícolas de otras naciones a precios más bajos inclusive desde Ucrania y se oponen a la eliminación de subsidios. Así las protestas que arrancaron el 8 de enero en Alemania se extendieron luego a Francia, Italia, Países Bajos, Hungría, Polonia, Bélgica y ahora Grecia, Portugal y España. En un intento por disminuir la intensidad de la protesta la Unión Europea reunida hoy en una cumbre en Bruselas ha anunciado planes para proteger a los agricultores de exportaciones baratas desde otras naciones. Pero esos planes deberán ser aprobados luego por el Parlamento Europeo y por los congresos de cada uno de los 27 países integrantes del bloque. Por segunda ocasión el gobierno cambia de decisión. El COE Nacional no definirá si los eventos masivos se cancelan y cada cantón ahora analizará de forma individual los casos. Por ejemplo, en Guayaquil, Barcelona sí llevará a cabo la noche amarilla como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. A ocho días del carnaval la decisión del gobierno sobre los eventos masivos en Ecuador vuelve a cambiar aunque solo dos días atrás se anunciaba que el COE Nacional preparaba un pronunciamiento sobre el tema hoy quedó descartado. Así lo dijo el viceministro de gobierno Esteban Torres en este marco las decisiones que se habían tomado sobre algunos eventos cambia. Un ejemplo es la noche amarilla de Barcelona Sporting Club en redes sociales el jefe de prensa del equipo guayaquileño señaló que el evento sí se hará pero no el 11 de febrero sino en una nueva fecha que aún no está definida mientras desde el departamento de prensa del club Sport de Melec indicaron a Televistazo que la explosión azul sí se realizará y la directiva está por definir si se hará con presencia de público la información que dio este jueves el gobierno vuelve a generar confusiones porque ahora son los municipios quienes deben definir lo que ocurrirá en sus territorios el COE de Tunguragua volvió a sesionar y ratificó que no se darán permisos en los cantones de la provincia pese a estar en semáforo verde en este marco la fiesta de la fruta y de las flores se mantiene postergada y la expoferia Muchugruna también se suspendió mientras Cuenca en semáforo amarillo confirmó una agenda de 100 actividades por carnaval incluyendo conciertos desfiles y festivales Salinas en semáforo rojo también ratificó actividades en contraparte Guaranda confirmó que no se les otorgó permisos para eventos en carnaval y este jueves se reúnen para definir fecha para una nueva agenda de eventos durante el año pues la suspensión les deja pérdidas por 6 millones de dólares y en los últimos 5 años Ecuador enfrentó eventos que provocaron pérdidas por más de 18 mil millones de dólares la economía no se repone y ahora asume nuevas amenazas financieras con la declaración de un conflicto armado interno William John con las cifras en octubre de 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno un paro indígena desencadenó una serie de violentas protestas durante 11 días eso generó millonarias pérdidas en total según el banco central 821 millones de dólares por daños a bienes se contabilizaron 120 millones mientras que por la falta de ventas el comercio perdió 701 millones de dólares pero a renglón seguido otro evento marcó el rumbo de una economía ya deteriorada la pandemia del COVID-19 las pérdidas ascendieron a 16 mil 380 millones de dólares los sectores más golpeados fueron el comercio con 5 mil 500 millones el turismo con 1.800 millones y la salud pública tuvo una afectación de 2.880 millones de dólares un nuevo paro indígena del 13 al 30 de junio de 2022 generó otro fuerte impacto al país esta vez en el régimen de Guillermo Lazo fueron 1.115 millones de dólares menos en la economía industrias y comercios reportaron pérdidas por 1.105 millones y los daños a bienes a escala nacional sumaron 10 millones de dólares y hubo otro golpe más los apagones a finales de 2023 solo en el sector exportador se perdieron 400 millones de dólares en este recuento suman pérdidas por más de 18 mil millones de dólares en los últimos 5 años cuando llegan estas contingencias al tener un estado con una insostenibilidad fiscal no tiene los recursos y en vez de ser el estado el que sale al rescate de los ciudadanos somos los ciudadanos quienes tenemos que salir al rescate del estado una y otra vez ahora el país enfrenta un nuevo reto la guerra interna contra el terrorismo y como si esto no fuera suficiente tras los resultados de la consulta popular la decisión de dejar bajo tierra el crudo del Yasuní y Teté representará pérdidas por 16 mil 470 millones de dólares en los siguientes 20 años según Petroecuador más de 440 mil estudiantes no pudieron conectarse a las aulas virtuales durante la suspensión de clases presenciales en las últimas semanas el ministerio de educación explica las estrategias que se utilizaron para ese grupo como lo informa Carla Elgado 440 mil niños y adolescentes no pudieron conectarse a internet mientras duraron las clases virtuales por el estado de excepción ellos representan el 11% de la comunidad educativa el 89% registra al menos una conexión a clases aunque esos niños y adolescentes no ingresaron a las aulas virtuales si contaron con materiales pedagógicos y en algunos casos visitas domiciliarias de maestros esto según el ministerio esa estrategia no es nueva se usó durante la pandemia para atender a los estudiantes que no tenían acceso a internet en 2020 UNICEF advirtió que solo el 37% de hogares podían hacerlo 6 de cada 10 niños no pudieron continuar sus estudios de forma virtual el ministerio no precisó si los estudiantes que no se conectaron podrán recuperar clases mediante por ejemplo refuerzos especiales por ahora el 92% de estudiantes retornaron a las aulas con seguridad reforzada el 8% sigue en modo virtual son instituciones educativas que se encuentran a un kilómetro o menos de las cárceles o en territorios que las autoridades consideran inseguros la cámara de industrias de Guayaquil presentó una demanda de inconstitucionalidad a la disposición transitoria tercera de la ley orgánica de competitividad energética la norma suspendió por un año la extensión del impuesto a la salida de divisas a la banca con capital privado Paul Romero lo explica la cámara de industrias de Guayaquil demandó la inconstitucionalidad parcial de la ley de competitividad energética vigente desde el 11 de enero el presidente del gremio Francisco Jarrín presentó este jueves el documento de 17 páginas en la corte constitucional según ellos en la ley que envió el mandatario Daniel Novoa como urgente en materia económica a la asamblea los legisladores suspendieron durante un año la exención del impuesto a la salida de divisas de la banca con capital privado para la cámara de industrias la asamblea no tiene competencia para introducir cambiar o modificar tributos que no constan originalmente en el proyecto de ley enviado por el presidente Novoa los motivos son dos el uno es la unidad de materia que realmente esta es una ley energética y se hace una exención a un tributo el ISD a la banca privada que afecta obviamente al sector empresarial en los costos de los créditos y obviamente también la creación o exención de impuestos que es una facultad exclusiva del presidente de la república según Jarrín la suspensión de la exención del tributo a la salida de divisas afecta de forma indirecta a la industria porque depende de los créditos que les otorgue el sistema financiero privado podrían dejar de llegar cerca de dos mil millones en créditos que obviamente el sector privado necesita para hacer las inversiones y obviamente generar esas oportunidades de empleo que tanto necesitamos la cámara de industrias busca si la corte constitucional acepta la demanda que exista jurisprudencia para que la asamblea no apruebe tributos de su propia iniciativa en leyes económicas urgentes Al presidente del consejo de la judicatura Álvaro Román explicó cada una de las irregularidades encontradas en el concurso de jueces nacionales que fue anulado el 18 de enero pasado Fabiola Santana describe las inconsistencias El concurso para la renovación parcial de jueces de la corte nacional de justicia tuvo irregularidades en sus nueve fases dijo el presidente del consejo de la judicatura Álvaro Román a la comisión de justicia de la asamblea Lo más grave ocurrió en la fase de oposición Gente de Wilman Terán pidió el banco de preguntas y respuestas que estaban encriptadas antes de la prueba escrita Este es un hecho grave Según el informe de la unidad de tecnología personal del expresidente de la judicatura habrían requerido el sistema encriptado de las preguntas y respuestas de oposición Este sistema le habría sido entregado Esto es investigado por la unidad de transparencia de la institución Las otras irregularidades se dieron desde la convocatoria No se justificó según Román el criterio de especialidad Se convocó a siete vacantes pero durante la etapa de méritos se amplió el periodo a cuatro jueces Se recortó entonces el número de vacantes En la fase de postulación se permitió que cuatro postulantes presenten sus documentos fuera de tiempo y los miembros del comité de recalificación fueron elegidos discrecionalmente sin reglamento de requisitos En la etapa de méritos un postulante que solicitó la recalificación y mejoró su nota para seguir en el concurso fue finalmente excluido por orden del director general Y en los exámenes de confianza no hubo un perfil para determinar lo que se buscaba en la prueba La nota fue notificada en porcentajes y los postulantes no entendieron si pasaron o no la fase Hubo una segunda prueba de confianza que fue considerada como arbitraria Por eso el pleno de la judicatura anuló el concurso el 18 de enero y convocará otro que tardará entre 7 y 8 meses El Salvador se prepara para las elecciones generales de este domingo Son seis candidatos a la presidencia Entre ellos Nayib Bukele que parte como favorito y busca la reelección al quedar habilitado por un controvertido fallo pese a que la constitución lo prohíbe Merlis González con los detalles Nayib Bukele apunta a convertirse en el primer presidente del Salvador en estar en el poder durante dos periodos consecutivos en los últimos 40 años Es el candidato favorito en las encuestas Su guerra contra las pandillas ha disparado su popularidad pues El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a tener la menor tasa de homicidios en Latinoamérica por una serie de estados de excepción que iniciaron en marzo de dos mil veintidós y se han extendido hasta ahora Bukele exhibe logros como la construcción de una megacárcel solo para pandilleros con capacidad para cuarenta mil detenidos pero desde el inicio de su lucha contra el crimen unas setenta y cinco mil personas han caído presas según la constitución su periodo debe terminar en junio de este año pero una polémica interpretación de la ley y un fallo judicial le abrieron las puertas para postularse a la reelección compite contra cinco candidatos Manuel Flores del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional Joel Sánchez del Partido Arena Luis Parada de Nuestro Tiempo José Renderos con Fuerza Solidaria y Mariana Murillo de la Fraternidad Patriota Salvadoreña entre todos suman apenas doce por ciento de la intención de voto Bukele tiene el ochenta y ocho por ciento y ganaría en primera vuelta la oposición dice que la contienda es desigual porque no lograron sumar recursos a sus campañas y la cuota que tenía que darles el gobierno según la ley nunca les llegó mientras que el oficialismo tiene todos los recursos del estado a su disposición los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas de Ucrania publicaron imágenes de visión nocturna que muestran el ataque y hundimiento de una fragata misilera rusa en el mar negro frente a las costas de la península de Crimea y describen la acción como una operación especial en la que utilizaron drones contra la embarcación Rusia no ha comentado este incidente el gobierno de Volodymyr Zelensky ha seguido con la contraofensiva y hoy recibió un nuevo apoyo de la Unión Europea que confirmó un paquete económico equivalente a 50 mil millones de dólares para fortalecer la defensa de Ucrania la región de Cataluña declaró estado de emergencia por la sequía que afecta al noroeste de España no ha llovido lo suficiente en los últimos tres años y los embalses están a menos del 16% de su capacidad informa Merlis González la describen como la peor sequía del último siglo en Cataluña donde hasta hace unos años corría un caudaloso río hoy se ve una delgada línea de agua desde el aire también quedaron al descubierto las ruinas de ciudades que antes estaban sumergidas fueron abandonadas para la construcción de una represa en 1972 pero ahora se puede caminar por ellas los embalses alimentados por los ríos Ter y Llobregat en el norte de Cataluña que surten de agua 6 millones de personas en el noreste de España han caído al 16% de su capacidad el largo periodo de sequía ya lleva 3 años y las lluvias esporádicas no han podido llenar la reserva de agua derivando en una crítica situación la crisis climática nos está poniendo a prueba la crisis climática nos está poniendo a prueba dijo el presidente de la región y luego declaró estado de emergencia el decreto entra en vigor el viernes y limita la cantidad de agua a 200 litros por persona también quedará prohibido llenar piscinas privadas regar jardines o lavar el auto salvo que se realicen establecimientos comerciales destinados a esa función y que usen agua reciclada los más afectados serán los trabajadores del campo la emergencia obligará a reducir en un 80% el riego agrícola disminuir en un 50% el uso de agua para la ganadería y acortar en un 25% el consumo para usos industriales y recreativos las autoridades advierten que si la situación empeora para mediados de año tendrán que importar barcos con agua para abastecerse en el verano el congreso argentino retoma hoy el debate de la ley ómnibus propuesta por el presidente Javier Milei que ha desatado fuertes protestas en Buenos Aires el texto otorgaría a Milei poderes especiales para legislar sobre asuntos económicos financieros fiscales entre otros pero él ha retirado centinares de artículos en busca de apoyo mientras el congreso celebraba una sesión maratónica para debatir un polémico paquete de reformas propuestas por el presidente Javier Milei cientos de personas protestaron hubo tensiones entre las fuerzas del orden y los manifestantes que intentaron bloquear las calles el debate duró 11 horas por lo que pasadas las 9 de la noche se procedió al receso y se convocó a los legisladores para este mediodía el proyecto oficial de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos o ley ómnibus como se la conoce incluye la privatización de 37 empresas públicas castigos severos contra protestas que afecten el funcionamiento del transporte y plantea facultades especiales al presidente para legislar sobre temas económicos de seguridad energéticos y administrativos la propuesta originalmente contaba con 660 artículos pero se redujeron a 280 se eliminó por ejemplo todo el capítulo fiscal que incluía un aumento de retenciones a productos agrícolas e industriales la reducción del impuesto a los bienes personales y el aumento del impuesto a la renta mi ley espera que así el mayor plan de reformas que requiera aprobación legislativa sea aprobado en la Cámara de Diputados y luego en el Senado aunque en ninguna de esas instancias tiene mayoría 14.000 ovejas y 2.000 vacas permanecen varadas en un barco en la costa australiana el buque había zarpado el 5 de enero con destino a Oriente Medio pero la crisis de navegación en el Mar Rojo por los ataques de rebeldes utíes contra embarcaciones extranjeras lo obligó a retornar y quedó en un muelle hay veterinarios atendiendo a los animales también analizan la posibilidad de trasladar el ganado por una ruta más larga hacia Israel su destino de entrega o desembarcarlo arte en multimedia con experiencias inmersivas exposiciones artísticas y trabajos de 14 artistas nacionales y extranjeros son parte de las actividades culturales que se desarrollan en Guayaquil Quito y también en Cuenca Vanessa Robles con el resumen de esas propuestas en la Galería Off en el sur de Cuenca 14 artistas de Ecuador Canadá y Estados Unidos especialistas en arte contemporáneo inauguraron la exhibición The Queen of the Queens que estará abierta al público hasta el 29 de febrero entre los materiales empleados están carboncillo acrílico y biopolímeros el arte multimedial se expone en el museo del cacao en el centro de Guayaquil la BUAM es la bienal de la Universidad San Francisco de Quito que surgió en la pandemia y se denomina espacios líquidos políticas de la pantalla e incita a la reflexión de la relación hombre tecnología los asistentes tendrán experiencias de realidad virtual en distintas salas donde podrán armar dispositivos tecnológicos e interactuar con videoesculturas Kumandá las comunidades que lo habitan es el nombre de la exposición del artista plástico Ilovaski Ganchala que se exhibe para los 25 mil visitantes mensuales que recibe el espacio cultural del mismo nombre ubicado en el centro de Quito los rostros de los habitantes del sector Kumandá fueron los protagonistas de las 70 pinturas elaboradas con óleo que estará abierta al público hasta mediados de marzo San Valentín del Ecuador para el mundo a menos de dos semanas para San Valentín la producción de rosas en Carchi se incrementa en 38% lo que genera una reactivación económica sobre todo en las comunidades rurales del sur Paula Andrade realiza un recorrido cada mes la provincia de Carchi produce 700 toneladas de rosas y con la creciente demanda en febrero de mercados internacionales como Canadá Estados Unidos Rusia y Australia esta producción se eleva experimentando un aumento del 38% que no solo refleja la excelencia en la producción de sus rosas sino que también conlleva la duplicación del número de trabajadores de 12 a 24 por cada hectárea de cultivo en todo Carchi son 252 las hectáreas que se destinan a este negocio distribuidas en 30 fincas de los cantones Espejo Mira y Bolívar el 70% de los pobladores de estas zonas del sur de la provincia laboran en las florícolas durante las temporadas altas como San Valentín en la provincia hay 3.800 personas que trabajan en florícolas de forma permanente en la parroquia rural de San Isidro del Cantón Espejo hay familias enteras de hasta 5 integrantes que hallan en la producción de rosas la reactivación de la economía de sus hogares Carchi es la tercera provincia exportadora del Ecuador después de Pichincha y Cotopaxi además de las fincas dedicadas a la exportación en la provincia hay otros 28 productores de rosas dedicados exclusivamente a la venta dentro del país que también se preparan para la demanda por el día de San Valentín y mañana en una cuarta entrega de este especial sobre la producción de flores en Ecuador Televistazo presentará toda la logística para enviarlas a distintas partes del mundo principalmente a los Estados Unidos y también al continente europeo al volver en Televistazo Estelar tres alertas de atentados contra Fernando Villavicencio registró el centro de inteligencia antes de su asesinato el gobierno de Guillermo Lazo conoció esas amenazas los detalles luego de la pausa ya regresamos la voraz venganza de Janine no verás a tu hijo infiel durante mucho tiempo se convertirá en el peor castigo para Víctor soy culpable arruiné tantas vidas por mis errores y sin reparo alguno ya tomé una decisión y quiero verte sufrir está dispuesta a arrastrar a los más inocentes suéltame dos esposas a las seis de la tarde Ecuadoriza da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia Plan de Recompensas 131 Juntos por la Seguridad Fuerzas Armadas y Policía Nacional se unen con todo su potencial en contra del terrorismo y también estás tú para dar el primer paso porque la seguridad y la paz es un compromiso de todos llama al 131 en el completo anonimato y en agradecimiento por tu información tendrás una recompensa marca grandes al 131 y combatiremos al terrorismo en todo el país informa delitos como narcotráfico tráfico ilícito de armas y explosivos grupos de delincuencia organizada terrorismo amenazas al Estado la paz la seguridad y el futuro está en nuestras manos el terrorismo no nos arrebatará plan de recompensas 131 Juntos por la Seguridad ecuavisa transmitió una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia si su licencia de conducir ya caducó atención porque desde hoy ya puede circular en su vehículo con ese documento pero cumpliendo ciertas condiciones es una medida de la Agencia Nacional de Tránsito que decidió debido a que no tienen material suficiente para poder emitir licencias Diego Cuenca con el informe desde ese 1 de febrero está permitido conducir con licencia caducada siempre y cuando porten el turno impreso que indica que el usuario agendó el trámite para renovar el documento hasta el 31 de diciembre de ese año además quienes extraviaron la licencia o sufrieron algún robo deben portar la denuncia presentada en la Fiscalía la asesora jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito ANT explicó las razones cuando llegamos a la institución pudimos evidenciar que la demanda de solicitud principalmente de renovación de las licencias es sumamente alta y no tenemos el suficiente stock para poder dar atención a todos los requerimientos hasta abril tienen que despachar 132 mil turnos para cubrir la demanda ya hicieron un contrato con un proveedor de Japón que entregará el material desde marzo el problema se ha repetido en varias administraciones evidenciando la falta de coordinaciones para que las agencias no se queden sin el plástico para imprimir licencias las autoridades también señalan que hay 786 mil conductores a escala nacional con el documento caducado y que no han empezado el trámite para renovarlo se realizó el primer debate de la cuarta ley urgente del presidente Daniel Norboa aunque hay respaldo en agilitar los tiempos para que bienes del crimen organizado pasen al estado algunos legisladores dudan si se requiere una sentencia ejecutoriada previa Patricio Díaz estuvo en la sesión el proyecto económico urgente del ejecutivo que reforma la ley de extinción de dominio tiene el respaldo de los legisladores en su intención de agilitar el proceso para que bienes de origen ilícito pasen al estado sin embargo no todos están de acuerdo en que esto proceda sin una sentencia previa el informe de la comisión determina que este proceso es exclusivamente sobre el patrimonio que no coincide con los ingresos de la persona por lo que es independiente de otras causas penales y por tanto no requiere sentencia el desmantelamiento de las finanzas de la delincuencia organizada requiere que el procedimiento de extinción de dominio sea autónomo e independiente del proceso penal sin embargo el correísmo tiene dudas y el partido social cristiano ha mostrado su desacuerdo con que el proceso de extinción de dominio se inicie sin que el propietario de los bienes haya sido sentenciado por un delito de crimen organizado o corrupción la corte constitucional según ellos exige ese paso el día de mañana los pillos van a demandar al estado y van a reclamar que se les devuelva los bienes y que encima de eso se indemnice con millonarias cantidades de dinero bajo el argumento de que se le vulneró los derechos la bancada de construye dice que se está interpretando mal el dictamen de la corte constitucional y que al tratarse de otro proceso distinto al penal se puede seguir sin sentencia la sentencia de la corte constitucional habla del debido proceso como una de las garantías que se tiene que asegurar en la ley el debido proceso está recogido en la ley en la propuesta de reforma de ley el proyecto propone que la investigación de extinción de dominio que hoy tiene un plazo de un año quede en seis meses deja abierta la posibilidad de que se proceda sobre todos los delitos de crimen organizado y los que se puedan crear además pone una prescripción de 80 años para estos procesos luego de la sesión la comisión debe recoger observaciones e incluirlas en el texto que se votará en el segundo y definitivo debate el centro de inteligencia estratégica registró tres alertas y atentados al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio antes de su asesinato el alto riesgo que corría lo sabían incluso los integrantes del frente de seguridad del gobierno de Guillermo Lazo y otras autoridades del estado paul romero amplía esta noticia tres meses antes del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 los sistemas de inteligencia militar y policial conocieron las amenazas en su contra el centro de inteligencia estratégica registró tres alertas la primera el 22 de mayo los analistas del CIES les dijeron a los subsistemas de inteligencia de la policía y fuerzas armadas que el nivel de riesgo era muy alto por las advertencias que hizo el candidato a los grupos relacionados con el narcotráfico que los enfrentaría si llegaba a Carondelet la segunda el 31 de julio después de un evento de campaña en Manta según el informe del jefe de seguridad de Villavicencio dos personas interceptaron a uno de sus colaboradores a quien le dejaron el mensaje que la próxima vez que hable de Adolfo Macías alias Fito cabecilla de los choneros le darían con todo el exdirector del CIES Augusto Cobo hizo estas revelaciones ante la comisión ocasional de la asamblea que investiga el asesinato de Villavicencio y precisó que las autoridades del frente de seguridad del gobierno de Lazo entre otros funcionarios de estado conocieron estas amenazas porque esta reunión es cuento se realizó en la sala de guerra del comando conjunto de las fuerzas armadas ahí debe haber un acta de los que asistimos miren que asistió el consejo nacional electoral ahí estaba la señora Tamay y estaba el consejero Cabrera estaban los generales del ejército estaba el ministro de defensa y también cada lunes hay comités de seguridad y ahí está la policía ahí están las fuerzas armadas la tercera alerta se dio el 7 de agosto dos días antes de su asesinato en los exteriores de un centro educativo en el norte de Quito a la comisión ocasional también llegaron los documentos del caso metástasis donde consta que el narcotraficante fallecido Leandro Norero planificó atentados en contra de Villavicencio por pedido de Javier Jordán procesado en este caso ya en este momento nos faltan solo 27 días si la próxima semana me va a tocar solicitar una extensión de plazo porque lo que nosotros queremos es que esto no quede en impunidad es un caso político no vamos a interferir con las investigaciones del FBI ni de la fiscal a quien le damos el total apoyo el informe de la comisión pasará al pleno de la asamblea para debate y resolución en los chats del caso metástasis Anderson Boscan no solo aparece en conversaciones con Leandro Norero que evidencian la cercanía que había entre ambos también es mencionado por Javier Jordán quien lo acusa de extorsión el socio de Norero cuenta que pedía miles de dólares a cambio de blindaje mediático Luisa María Heredia con un nuevo informe de este caso en los chats que forman parte del expediente del caso metástasis el periodista del medio digital La Posta Anderson Boscan no solo aparece sosteniendo conversaciones con el narcotraficante Leandro Norero que evidencian la existencia de una relación cercana ¿Cómo estás hermano? ¿Y cómo está tu seguridad? ¿Se ha calmado las cosas? Yo estoy bien hermano llegué donde están todos los muchachos gracias a Dios me han recibido bien me preocupaba eso me alegra mucho tenemos que tomarnos un café cuando salgas Boscan también es mencionado en diálogos entre Norero y Javier Jordán quien según la fiscalía era el administrador de los bienes del narcotraficante en un chat del 30 de julio de 2022 el usuario que el ministerio público atribuye a Jordán se refiere a él como si formara parte de la red por ahí hablé con Boscan te cuento quiere que le ayude a buscar información de esos de aduanas en él esta semana viene acá dile que tienes que ver con eso que no se haga el man sabe todo es más dile que le pare la mano a esos de la posta ya le dije ya se pasó para acá no es sabe que ese gobierno no tiene norte esta semana me reúno con él que tengo que darle unas directrices del jefe el 20 de septiembre en cambio Jordán le confiesa a Norero que ya no confía en el periodista a quien hace alusión como el de la boina y le cuenta por qué Aldo de Llena quien según denunció el asesinado candidato a la presidencia Fernando Villavicencio era uno de los socios de Jordán habría sido chantajeado por Boscan te acuerdas que te comenté que el hijo de Lucía de Llena era socio mío pero estábamos distanciados sí me acabó de llamar me dice cualquier problema que hemos tenido hay que dejarlo a un lado nos quieren hacer daño este de la boina como es amigo de la mamá le ha ido a decir que él tiene toda la investigación de tu caso y que estoy metido yo y el hijo y que para parar eso necesita 100 mil chantaje ñaño claro que sabemos que es chantaje con cuantos no andarán con el chantaje a la fecha Boscan no ha sido vinculado al caso metástasis bandas radiografía del crimen entre las bandas más violentas inteligencia policial ha identificado a R7 Santo Domingo y el norte de Manaví son sus bastiones y se los ha involucrado en masacres carcelarias entre los 22 grupos declarados como amenaza terrorista están los R7 organización delincuencial creada a la sombra de las cárceles por Freddy Anchundia alias Anchundia y Ángelo Achille alias Negro Ángelo alias Anchundia pertenecía a los gatos secos de Manaví cuando fue expulsado formó la pandilla de los Anchundia que según la policía cobraban 3000 dólares por sicariato también se dedicaban al microtráfico en 2016 fue capturado y enviado a Turi donde crearon los R7 que se aliaron con Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña entonces líder de los choneros con el asesinato de Rasquiña en diciembre de 2020 los R7 se alejaron del nuevo cabecilla alias Fito por sospechar que estuvo detrás de su muerte entonces se aliaron con los lobos el número de sus miembros no es público pero inteligencia policial considera que no es una mega banda como los choneros y los lobos que operan en 10 y 14 provincias del país la consideran más bien como una banda que trabaja en el tráfico de drogas sicariato y extorsión en alianza con otras organizaciones en las cárceles su centro de operaciones es Santo Domingo en sus calles y en su cárcel Bellavista también en el norte de Manaví donde según la policía son los responsables de las muertes violentas en abril de 2022 pugnas internas generaron un quiebre con los lobos que originó una masacre en la cárcel de Turi y dejó 21 muertos alias Sanchundia fue enviado a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil donde estuvo una semana pues un juez ordenó su traslado a la cárcel de Santo Domingo esto generó otra masacre la primera más violenta en esa cárcel con un saldo de 44 presos asesinados el gobierno de Guillermo Lazo lo devolvió a La Roca pero un juez revirtió esa decisión el COSEPE se negó a cumplir la resolución alias Sanchundia estuvo en La Roca hasta una explosión con dron en el techo y fue enviado a la regional de Guayaquil donde estaba Fito finalmente el 8 de noviembre de 2023 apareció colgado el SDAI no dio detalles ahora la policía identifica a Ronald Bravo alias Erecreisi o alias Ciego Sordo y Mudo como el nuevo cabecilla de ese grupo en Santo Domingo provincia clave para el paso de la droga desde la frontera norte los militares este jueves decomisaron decenas de electrodomésticos en las cárceles de Inbabura y Manaví Diego Cuenca describe los hallazgos mil policías y militares rodearon la cárcel El Rodeo en Manaví e ingresaron a las celdas sacaron a los presos y los sentaron en el piso mientras hacían una revisión minuciosa en lo que parece un hotel con varios privilegios la mayoría de los internos tenía un televisor y otros electrodomésticos que fueron decomisados además había un área con luces de colores similares a las de una discoteca en ese centro carcelario hay mil seiscientos reos mientras en la cárcel Libarra quinientos agentes hicieron una inspección que duró seis horas buscaron objetos en las tuberías techos y paredes cuando terminó el operativo sacaron refrigeradoras televisores cocinetas eléctricas ventiladores droga guitarras y hasta parlantes no se encontró armas de fuego y la intervención en la penitenciaría del litoral no termina en las últimas horas los militares con cobro en mano rompieron paredes de ciertos pabellones y encontraron fusiles pistolas y en otras celdas cientos de municiones en ecuador los centros de rehabilitación tienen cupos debido a la falta de pacientes sin embargo en los últimos tres meses el ministerio ha invertido cuatro millones de dólares para poder mejorar ese servicio informa María Belengón Calves imágenes como esta donde a plena luz del día en las calles de Guayaquil se observa a personas consumiendo drogas son cada vez más comunes la mayoría son rostros jóvenes parecidos al de Andrés él empezó a consumir cuando apenas iniciaba su adolescencia fue en el colegio probé lo que es este marihuana ¿quién te ofreció? compañero del colegio Andrés es uno de los adolescentes internados que se recuperan en el centro especializado en tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y drogas CETAD Libertadores en Guayaquil que actualmente aunque tiene capacidad para 31 jóvenes solo alberga 12 esta situación se repite en el resto del país hay 10 CETAD distribuidos en las provincias de Esmeraldas Inbabura Pastaza Porto Viejo Azuay El Oro dos en Guayas y dos en Pichincha la capacidad total de estos centros es de 399 pacientes sin embargo solo hay 164 ingresados en el programa de recuperación el CETAD de Esmeraldas es el que menos pacientes tiene solo 5 de las 58 plazas disponibles están ocupadas el viceministro de salud Jonathan Guacho apunta al principio de voluntariedad de los pacientes para ingresar al tratamiento lo que provoca que los consumidores sigan en las calles y no en los centros pero dice que el decreto 28 sobre la derogación de la tabla de consumo cambiará esta dinámica y esperan que en los próximos meses ingresen más pacientes al sistema de los CETAD para ello han invertido desde el mes de noviembre 4 millones de dólares para fortalecer además los centros ambulatorios básicos y los servicios de atención integral para ingresar al programa de recuperación las personas pueden primero asistir a cualquier centro de salud o llamar a la línea 170 opción 6 y pedir ayuda ayer un trailer provocó un choque múltiple en el sur de Quito que dejó dos muertos y nueve heridos más de 1800 accidentes de tránsito por vehículos de carga se registraron el año pasado en Ecuador Elaine Sánchez puntualiza las razones en el 2023 hubo 1852 siniestros de tránsito provocados por camiones el saldo es dramático 349 fallecidos y 1259 heridos según la Agencia Nacional de Tránsito 577 sucedieron en Guayas 359 en Pichincha 103 en Azuay 92 en Chimborazo 5 en Tunguragua y el menor número de accidentes en sucumbíos con 3 las causas en 207 casos es por exceso de velocidad 77 por efectos del alcohol y 25 por fallas mecánicas un factor que también incide en los accidentes es el incumplir con las rutas permitidas en horarios específicos por este factor se registraron 48 siniestros que dejaron 37 lesionados y 11 muertos para especialistas los siniestros de tránsito radican en cómo conducen los choferes de carga y quiénes son ellos antes de los cambios en la normativa de las licencias los conductores debían cumplir con la experiencia de haber manejado taxis camiones pequeños y después un camión de 6 ejes ahora hay más conductores profesionales desde 18 años y muchos sin experiencia las horas en las que más accidentes de tránsito de camiones ocurren en el país es en las mañanas de 10 a 10 teriores